Esta señora no estuvo en ningún momento de la organización de esta organización. Pero soy nicaragüense. Arnoldo Alemán y su esposa acusan a estos jóvenes de estar siendo manipulados por el MRS, pues estos no rechazaron la presencia de Dora María Telles, Violeta Granera, Ana Margarita Vigil y su Yen Barahona. Dora María Telles para andar con ambajes directamente, ahí estaba, con una camisa blanca y un pantalón celeste, dirigiéndole a la gasolinera a todos los muchachos. Yo comprendo y entiendo a estos jóvenes. Ellos lamentablemente del MRS, que estaba ahí presente, porque si vamos a hablar del partido político, estaba el MRS y toda su dirigencia estaba ahí presente. Ellos eran los que andaban organizando y andaban movilizando a estos jóvenes. Estas personas que estás mencionando de los otros partidos políticos, estuvieron desde mucho tiempo antes también denunciando los otros problemas medioambientales. Y cuando estuvimos en la marcha no intentaron robar protagonismo y no intentaron imponerse al frente de nosotros o atrás, como lo hizo María Fernanda. Estos jóvenes interpusieron denuncia ante el CENIT por la represión de la que fueron objeto por parte de la Policía Nacional. Venían armados con escopeta, las armas las traían adelante, empezamos a sentirnos intimidados. En la plaza solo estábamos cantando y diciendo consignas. Jonathan Castro, 100% Noticias, El Canal.